Locatarios del mercado Coatzacoalco salieron a la acera aledaña ubicada entre las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo para ofrecer productos alusivos a la celebración de Halloween y Día de Muertos. Desde esta semana y hasta el 2 de noviembre, los comerciantes estarán vendiendo accesorios para disfraces y catrinas, así como artículos para colocar en las ofrendas de los fieles difuntos, mencionó la locataria Clara Sabiñón. Facilitando a la tradición de los altares de difuntos, que ya se revolvió con lo de Halloween, pero nosotros lo que traemos es la flor de cempasúchil, copal, carbón, licenciarios, todo eso, dulces, todo lo que se requiere para los altares. Desde papel picado de distintos precios y tamaños, velas, calaveritas, flores, pan de muerto, guías de papel o flores, piñatas y hasta figuras de yeso, cerámica u otros materiales. El mercado Coatzacoalcos, como tradicionalmente ha estado durante casi 50 años, no 20 ni 30, aquí encuentran todo lo relacionado a los altares de difuntos. No nos olviden, lo necesitamos. El año pasado se asignató el mercado, yo fui una de las personas afectadas, pero estamos de pie. Los comerciantes estarán en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, con precios que de acuerdo a ellos se adaptan a todos los bolsillos. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.